1.49 horas de DVR mismo que presenta una falla en la cual se corta la imagen se aprecia un vehículo al parecer tipo grúa, remolque en el cual se aprecia una persona de complexión regular mismo que reversea y en otro ángulo se estaciona justo en frente del lugar de los hechos descendiendo al parecer es cuando esta rociando lo que es el combustible o preparando o preparando ahí podemos observar nuevamente se vuelve a cortar siendo la 1.52 el vehículo sigue donde mismo siendo la 1.52 el vehículo sigue donde mismo es cuando se da inicio el fuego inmediatamente el vehículo sale en huida y se ve la estampilla de gente saliendo del hogar del hecho un caos total cabe destacar que se realizó una llamada al número 911 donde se estableció contacto con el supervisor que manifiesta que el reporte entra a la 1.30 aproximadamente entonces sería cuestión de sacar el desfase de este equipo para saber la hora exacta del hecho por la misma nebrusca del humo se va a poder impedir se impide ver más detalles esta lo que es este ángulo queda sin efecto este pues va hacia el patio trasero de la casa este no se aprecia y ya todos van quedando en nublados por el humo así mismo pues cabe destacar que las cámaras que sufren una especie de empañamiento por el calor y por el humo y por la misma ceniza causando el siguiente efecto que es que no se aprecia absolutamente nada únicamente vamos a poder captar lo que son luces y los carros que se van quedando estacionados en el lugar del hecho ¡Gracias! y y y Gracias por ver el video.